un calabacín o zucchini de mi jardín vamos a ser enrollado relleno de queso y amón lo cortamos así luego lo sofreímos un poquito en aceite de oliva luego le echamos dos huevos batido para que todo se pegue cilantro bien picadito cebolla también bien picadita y luego lo volteamos con un plato para que se cocine el otro lado también le ponemos el amor el queso mira qué fácil y luego lo desarrollamos con escuchar una espátula no sé lo que tengas para enrollar eso y ahí está listo delicioso mira el queso como se derritió